... Anguissola fue una de las pocas pintoras que consiguió fama en la Europa del siglo XVI. Fue una retratista destacadísima que consiguió brillar en un mundo masculino desde la corte de Felipe II. Una de sus señas de identidad eran los ojos que pintaba, que eran como los suyos, grandes y expresivos. Sofonis Banguissola sirvió durante más de diez años en la corte del rey Felipe II como dama de compañía y como profesora de pintura de Isabel de Valois, la tercera esposa del rey. Durante su estancia en la corte pintó retratos magníficos como estos que estamos viendo. En el Prado se conservan cuatro de sus pinturas. La más famosa quizás sea el retrato que le hizo al rey. Y mi preferida es la reina Isabel de Valois.